Me llamó algo la atención acerca del candidato a diputado Félix Michel. Me llamó atención, José Luis, atención. Me llamó mucho la atención caso del diputado o candidato a diputado Félix Michel. Y es sobre una publicidad que veo en la calle de la denominada Vallas y Cajas de Luces. Yo creo que los muchachos la tienen por ahí. Para que ustedes me ayuden ahí, me ponen el teléfono. Déjame esa y no me la mueva, por favor. Ponme el teléfono ahí. Caso del candidato a diputado Félix Michel. Yo necesito que ustedes me pongan el teléfono ahí porque necesito recibir dos o tres llamaditas. Dos o tres llamaditas del que me pueda dar un comentario que me ayude ahí, como yo digo popularmente. Porque estoy un poquito confundido y quiero que sean ustedes los testigos de eso. Ponme la valla, ponme la caja de luz. A eso le llaman caja de luz. La publicidad, la otra, hermano. Ahí, déjamela ahí. Ahí dice, por favor, corríjanme. Corríjanme. Acuérdense que este programa, yo soy el conductor, pero ustedes también, los que me están viendo son conductores. Ahí dice, mírenla bien. Félix Michel. Diputado votador. Y vemos que la valla tiene un fondo amarillo degradado. O sea, en el medio se ve amarillo y tanto arriba como abajo se va degradando. ¿Qué partido es ese? Gracias. 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 Gracias.